¡Suscríbete! Si lo matamos ya, lo que venga no Y decís venga, lo matamos Estoy en la granja, ya veo en la granja Perfecto Estoy en la granja Yo no te oigo tío, se te oye cortado ¿A quién? A Sergio Tengo un RPG Tengo un RPG Eh, pero ¿tenéis los dos la Raigan? Sergio, voy a conectar a la ronda 22 No Por dos Por dos Doble puntuación Aforrarse tío Pues le voy a tirar otra vez de la caja Yo no soy una raza de alfondis considerable Bien bien, toco los dos, toco los dos Javier, espérate conmigo a que venga el autobús Ya, sí, sí Yo no me voy a ir solo Es que no, porque no tengo alfondis No No Te juro, ven Por favor Voy para allá, te lo animo rápido Y yo estoy en la ciudad de tío En la de tu ciudad de vida Yo sé lo que está pasando aquí Oh, sí Lo que me voy a poner la ronda 19 A ver Estoy recargando tío Recargando Tengo monos por si pasar algo Amigo, aunque tenga monos Lo que vas a dejar de animarme si mueve tío Ese es el problema Es que no te da tiempo a tirar los putos monos Cuando hay muchos Y la palma Tío y amigo, aunque tenga monos No tengo que reanimarme, quitarme Que tan feliz Atir Uy, al límite a ver A mí ya no hay más Zombies, creo Dame acá de esto Si me sigue más Estoy correcto Me estás impresionante de mierda Es que me están acabando la pala de la Galil Me están acabando la pala Uy, uy uy uy, estoy rafo, uy 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 uy, estoy rafo Uy 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 uy, estoy rafo Uy 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 el bolo de la cara el bolo de la cara como votar y ver el abogado el en el el perro en el pg para y por el ¡Peng! Maltamos. Maltamos. Este es el último, creo. Yo tengo un montón de zombies. Un montón. Javi te monti un buñón. Pero se va a morir el buñón, Kike. El buñón se muere, Kike. Para abajo. No, tío. Se va a llamar Pepe. No, 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 no. ¿Qué pasa por aquí? ¿Coco? Estamos grabando. Si no, si no, si no, si no, si no. El buñón. Se ha vuelto a morir, tío. Otra vez. Me han pillado por detrás. Me han pillado por detrás. Esperan. 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 Ya no vamos a volver a matar, Kike, como lo tengas cuidado. No, ya, ya no. No, no, no. Algo. Yo con un RPG, es verdad, aquí. Están feliz. No, no, no. Sergios, no por donde paras. Yo estoy en la electricidad. ¿Eh? Eh, en la luz. No, no, en la luz es algo. A ver si... ¿Qué ha dicho? Que creo que no. 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 Entonces es que... Tenemos que recoger ahora que en el autobús. El autobús está sobre la cuarta ciudad, por ahí. Por la... En la que sea. En la esta. En la ciudad donde está el arma especialista. Pua, vente, nene, vente. Chaval. Yo necesito una sana tanto antes. Y yo... Ya estamos en la 20, ¿sabes? Yo nunca ha llegado la 20. Tengo llegado a la 20. Tengo llegado. Javi, tío. ¿Hemos llegado a la 20? Tengo llegado... Tengo llegado... A la 20 no hemos pasado, creo. Tengo que hacer el 1-2 mil, tío. Pues yo recuerdo haber llegado a la 19. Yo me acuerdo. Tengo llegado. A ver si llegamos. Hostia, que nada. Sí, a mirar que nada. Vais a tres rayas otra vez. Esta es la ronda más limpia, la que siempre traemos. El rpg es bueno cuando hay mucha gente Deja que haga bola masiva Tengo que hacer bola tío Pero déjame mi bola Yo también tengo derecho Me ha matado tío Muelo, estoy en la dificultad tío El bus, nen, el bus Volvió el bus No hay ganas para ganarme, no? Pues obviamente no Que imposible Vamos a matar Tengo monos por si pasa algo raro Pues nada tío, tuve la raya, no hay que joderte tío Tengo monos De la forma de alcalde del mundo Concientes y como cae por el lado Te pueden matar de muchas formas falsas Te pueden matar de muchas formas falsas Te pueden, nada, es un mudo que raro El crew son rayas tío Se nos cuelan 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 Se nos cuelan Se mata luego también tío La mudo es merdida tío Si es que no tengo otra cosa Ve a pillarme la del techo tío Ve a pillar la del techo Ve a pillar la del techo Ve a ver que mierda hago La caja no está en el inicio de que La caja donde está tío El inicio de donde No está la caja tío No sé Y que mete rayas Y que mete rayas Y que mete rayas Y que mete rayas Repara 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 por tu vida Y recálgata Repara por tu vida tío Que está todo abierto Ya no Ya no Ya no Ya no Eh Granada tío Granada Mierda Se ha quedado la lava La granada Eso Cuando matamos en el escudo Que hay En el escudo que cogemos Y lo Y matamos ¿Dónde está la caja tío? ¿Dónde está la caja? Yo voy a tirar donde salga Espérate ¿Dónde? Espérate a ver si pasamos de gotas Mira espérate a ver si nos matamos ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? No te muevas Kike No te puedo animar Vale ya está Porque tengo que reanimar rápido y así Sin tirar un percante ¿Dónde está la caja? Deja que de la caja No te tiras así No te tiras a mí No te tiras tío Que Pues matamos en el escudo Espera esperamos Tú matamos al cita Será que de la caja ¿Dónde está la caja? ¿Le puedo tirar a la caja o no? Es la mejor persona Ah no, tengo que tirar yo, tío. Si que niña con que voy yo, tío. Con la mierda de RPG y la pistola. Oje, tío, tío. Yo estoy una vez y tiro esto, esto es mi gana a matar, tío. Yo no tengo nada, no tengo nada directamente. Tío, escudo. Tío, eso es la caída. ¿Has cogido el escudo? Se me ha roto, tío. Se me ha roto. Le da cuatro golpes y se me ha roto. Yo he que seguir de aquí, coño. Tío, me cago en ti. ¡No! ¡Que me matan, tío, que me matan! ¡Que me matan! Uy, 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 Javi. Me matan, tío. ¡Mono, mono! ¡Qué mono! ¡Javi, te he salvado! ¡La polla! No, 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 no. Y te he salvado, pero la vida así, ¿eh? ¿Qué acaba? Yo estaba rodeado y la roya se acarga, pero se me viena alrededor. ¡La polla que me ha salvado, que casi me matan por tu culpa! Pero, cago, pero si te salvamos en la raíz. ¡Tío, no, no, no! ¡Funición! ¡No! Javi, te he al mono, tío. Javi, si no fuera por mí estaríamos muertos. Me apoya. Si no tuviera yo mono estuviéramos muertos ya hace tiempo. No, pero yo te salvaba cuando estaba en medio de todo zombie. ¿Eh? ¡Tar, cago, pero tienes que ir a la otra tienda de la caja, tío! ¡Primero si no me matan, me la compraré! ¡Eh, tío! ¡Primero si no me matan, me la compraré! ¡Eh, eh! ¡La mano pajera! ¡Primero si no te va a la otra tienda de la cocina! ¡Eh, tío, tío, tío! ¡No me matan los medios de aquí! ¡Ah, tío! ¡No me matan los medios de aquí! Bueno, a la épica Voy a ver si puedo ir a por ti En mi último mono, en mi último mono El bucho va Matar a las que quieran, tío Y la voy a ti, puedo tirar a la caja, eh, no Si es que con esta mierda de arma Corre tirar a la caja Se va el bucho, se va Corre tirar Ahora me toca a mi, Sergio, no me jodas No, tío, ahora no me puedo matar, tío Yo no quiero tirarme, yo no tengo nada, tío Yo bajo al mar, tú mismo Tío, mira, mira, déjame tirar otra vez No, tres veces, venga La caja en falta Especialmente una caja de caja, chico Dejame tirar ¡Déjame tirar! ¡Nene, y si tuvieras todo lo que sabe, flipa! Tengo que ver, si te pones y el platicón, tío Otro que muere ¡Baja instantánea, Nene! Mátalos, Kike, mátalos Los Kike están a matar, recién se la gustan ¡Pues tío, yo no puedo tirar la caja, tío! Mátalos, jegrito, jodas Mátalos, maní, claro Mi cuchillo, maní, claro Mi cuchillo, maní, se muere O sea, ganar a la fe en un detallen, tío, no te jodas Chicos, yo me las he molado, tío ¡Está apagado, tío! Buah, tío, buah, buah, todo lo que viene Me ha matado, tío, coja nulo Otro que muere Yo no le hago nada más que hacer medios ¿Dónde te han muerto? Dentro, al lado de la caja, tío Buah, eso es un sitio muy peligroso Tío, que no, yo estoy libre, tengo las instituciones Sí, me has podido llamar a cubrir tú con una mierda Pero tú, estoy en realidad de joder, tío Me vente, me vente Me sacrifico por ti Te quiero irme más rápido, yo estoy en mi cambio, tío Te has sacrificado, huevo Ya tienes que hacer el activo, tío Madre mía, todo lo que viene, madre mía Tío, malito, tiro malito La última Tienes todo lo que viene ¡Bumbo, bumbo! Dejame tirar a la caja, mamón. Dejame tirar a la caja, mamón. Dejame tirar a mi, que no tengo arma, tío. No, tío, que se va a ir la caja. Eres un puto avaricioso de mierda. Estoy esperando lo que está pasando porque yo me estoy guiando. Dejame a mi, avaricioso, tío. Dejame a mi, avaricioso, tío. Dejame la puta, tío. ¡Que yo soy un sniper, tío! Tío, haz tocado al mono, haz tocado al mono. Dejame que me matan, dejame que me matan. ¿Para mí no o qué? No. No vuelas, tío. Que si, mamá. Que si, mamá, me parece muy bien. Que me parece muy bien. Que no voy a gritar. Bueno, bueno, bueno. Que se complica. Estoy sin bada. O sea... Yo estoy bien entrando, que es más o menos lo mismo, tío. Yo lo que puedo hacer es hacer bola. Yo, tío, tiran... Yo no pago los monos con la granada, no me da cuenta, tío. Me cago en todo, tío. Me dan putada. Ni siquiera me da las ventas, tío. Me cago en todo, tío. Sin mono. Me cago en todo. Yo... Yo lo que voy a hacer es bola, porque no tengo bala, de nada. El RPG se me acabó. Tengo un par de malas pajeras, anzalas. No, no. No, no. El día en el que me puedes matar es el día en el que no existe. Tío, tío, tío. Tío, tío. Venga. Que no, mamá. Ahora, pero después me acostaré. Que no. Que no hace ruido. Que no hace ruido. No, no. No, no, no. Oh, señor. Oh, señor. Oh, señor. No te viene nadie. Ahora sí. Yo creo que estoy... Estos son los últimos. Estos son los últimos. No, no. Tengo un planter, tío. Tengo un planter, tío. Tengo un planter, tío. No. Nos cuidamos. En la sexta. Adiós. No, nos cuidamos. No, 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 no. Así que durarlo, tío. ¿Tienes un planter, tío? Si te hablas. En el radio. Estamos en la quinta parte. En la sexta. En la sexta. Me voy a dejar su perrojo en mi radio, tío. En mi radio me voy a dejar su perrojo. En la sexta parte. ¿Estamos en la sexta parte de los zombies? Sí, tío. ¿A la sexta parte de los zombies? Con Sergio. Con Sergio y... Con Quique. En la ronda 21, 22. Estamos ya. Y nos viene una bola impresionante, eh. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Un baxamorili, baxamor. Gario, gario. ¡Mono! 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 No tengo monos. Ya bajamos. Hola. Ah, monos, monos. Ah, sí, es verdad. Quiero recuperar los monos. Bien, 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 bien. ¿Los vamos? ¿Las vamos por la 22? ¿Las vamos por la 22? Habría que comprar. Vamos por la 22 ya y estoy sin armas. Con un montón de dinero impresionante. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y ahora viene el bus. Fíjate que chorra. O sea... O sea... ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Voy a remarte. No puedo, tío. No puedo. Yo sí. Deja, deja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Ay! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡La puta lava de mierda! ¡La puta lava de mierda! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡La puta va! ¡Me he matado! ¡Me han matado! ¡No tengo mano! ¡Si es que no! ¡Me han dejado tu rojo! ¡Ya! ¡Me han matado! ¡Se han diluéctrico! ¡Te van a matar, tío! ¡Ya! ¡Es el final! Este es el fin. Ah, bien. Seguro que... Vas a palmar, tío. Palmar... Bueno, justo. Espero que les haya gustado este especial 100 vídeos con KikeGraffi y RjKidakod en la que termina en la Ronda 22. Y bueno, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Recuerden suscribirse si les ha gustado el canal. Y bueno, eso es todo, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós!